Música Bailma Tchen Amsou Demsenini Moko Kroba Kata Kaya Fota Udeni Mali Kono Anim Mali Koka Ou Belajalee Bisimila Amena Kuma Actualité Doka MounKira Kongo Noe, mon père Iman Mahmoud Diko Ka Passeport Koli Mais, Passeport Kodronte Le rappel profite aux croyants Le Prophet, alayhi sallad wa sallam, il dit dans l'un de ses hadiths Le même Prophet, alayhi sallad wa sallam, abe encheneni hadiths avore Porque la verdad libera la humanidad. en la zona de la policía, en el caso de la policía, en el caso de la jujima, en el caso de la tribunal, no hay que decirle. Si no hay que decirle, no hay que decirle, no hay que decirle, no hay que decirle. Así que si no hay que decirle, no hay que decirle. Si no hay que decirle, no hay que decirle. Si no hay que decirle, no hay que decirle, no hay que decirle. El recuerdo de los creyentes es que no hay que decirle. El dinero que tiene, el político que tiene, la sociedad civil que tiene, el sindicato que tiene. El dinero que tiene, el dinero que tiene, el dinero que tiene. Y eso es que no hay que decirle, no hay que decirle. Este es todo el dinero que tiene, no hay que decirle. El dinero que tiene un mercado digital. Un poco de gasolina, si no hay que decirle, no hay que decirle, no hay que decirle. Para trajerle la patria. Esto es el esprit de la M5 RFP. Rassemblement de todas las fuerzas de cambio. Ok, por ejemplo de que sea, ¡Suscríbete al canal! 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 Pero los Malícas intentan de manera alambiente y sofistica porque hay que tener que hacer todos los que se llengan, que se llengan y hacer que la gente se dérata, que se leengan y respetadas. Si no, 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 no. Las teorías políticas que se han desarrollado hasta que sean obligadas a ser obligados de entender. Pero no, 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 no. Se supone que yo quiero que no, En los últimos años, la clase política de la Mali ha llegado a 99% de los hombres de Francia. Ellos traen a la cacerola. Entonces, Nazara está haciendo la patria de la chetana, y está haciendo eso, no está haciendo eso. Ahora, por ejemplo, Yo, personalmente, no soy Imam Mahmoud Diko, nunca lo he frecuado. jamás. Añye M5 que le kefok a bampeu malgré que antumak a dala me neta a tendance politique la. Madelka Gera la sou, Ibeka Madelka yé, tautou ma yé tougam na boulevoir sanfe, n'épanaba yé tidi. Okuma mounou foran yana, Mouktarwane ka nominasyona, la première personne ouvertir media ka nede a révélation ke. Comme quoi Mouktarwane a été nommé par Imam Mahmoud Diko, mon père. A l'époque j'ai même dit, c'est l'alliance entre le Kolochi et la Kalachinkov. Le Kolochi et le Kalachinkov n'est pas mal. Il y a une rectification qui est en blanc. Mais je suis allé le voir avec la version des faits qu'il y a. Imam Diko ce n'est pas un homme politique. Le Kolochi et le Kolochi n'est pas un homme politique. Le Kolochi n'est pas un homme politique. Le Kolochi n'est pas un homme politique. Et à un moment donné, il y a eu un couteau à double tranche et il y a eu un homme politique. Mais avec la rectification, pratiquement, il a tout confirmé. Le Kolochi et le Kolochi n'est pas un homme politique. Le Kolochi n'est pas un homme politique. Ulufana kakwansie ube Ufebaka ube Unofebaka ube Ulufana afu aywa Tukarobay mfleni Ina mana bechoko choko Ina mana ja choko choko Adate mwaka fleni Adate barakono Abiseka wua atu mwaka kidenose Walma abiseka wua atu mwaka femfo Munya, mwuma atu Mwumeka fanga jaboyewa Don, sorasu wuka distance tal Sesa la reality Sorasu wuka distance tanay Et soutu mwuma mwunutek mwaka fara oka Mena, rectification Kale si sa tafani nafante Sura soula wunyachi Légitimité ma ku wunyachi Légalité ma ku wunyachi Fasodin djamama à travers Docter Shogel Kokala Mika Cesa la reality mali Mena, pour me résumer Les trente Dernières années, mali tout mem Bolo, politiciens Dine Karamgou Sura ni, sura nyamgou Ani seko ni dango nyamgou 1% de la population malienne Dine Karamgou kunda 1% de la population malienne Politiciens kunda 1% de la population malienne Sorokunda 1% de la population malienne Sekou ni dango nyamgou kunda Olu de kumbou sigi Transition est décollée Transition stratégique et stratégique Djamana mou maçon Sidiya ou ka péssion ma Djamana mou maçon Inyo afrikan ke péssion ma Inyo afrikan ke péssion ma Inyo europen ke péssion ma Nation zini krabbete Minisima krabbete franssi krabbete Mie toka koumata menes Kumbou sigi Kumbou sigi Djanana mou ma Dine Karamgou kunda 1% de la population malienne Politiciens kunda 1% de la population malienne Sorokunda 1% de la population malienne Sekou ni dango kunda Audebesega Nounmdo Audebesega Audebesega Tandus Que 99% Des maliens Olu de kumbou Mena si Sa mbe Context Si mna bi Que la laicite Nyon de foo Mwa personelman Neti laikarien Tekaye Wafoka Tansan Tekaye Wanti laicite Depantademe Mè Angan Janto Nyegala Odebesega Bougou Meshila Jamana Kote Kounini Mou Mandine Nama Kouye Mbe Kerekeni Damaliyo Koura Koungiri Iba Fou Falikouruni Non 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 Ote Intelligensi Chien Doudou Nama Fami Yabibatui Mwamper Iman Mwamu Dikwa Erako J'ai compris Que je n'ai pas Été Compris En même Tant Koura Koukala Bado An Nama M Conscience Koumali Majorité Bela Dile Véni Transition Nopé Mon Père Donc Mwamu 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 Fem B Oye Sabaniti Irem Tukkabun Fanyana Dungodo Parce que Moi Je t'aime Beaucoup Nete Tent Koukis Soro Je ne suis Pas Un Hypocrite Je ne suis Pas Un Béni Wui Mais Ante Fem Koukis Soro Bi Ante Fem Ika Intégrité Physique Koukis Soro Mennan Subak Kampola Mounoumi Nopé Kosemasi Subak Kampola Mounoumi Nopé Politicien Malhonnête Korompi Tant Mounoum Kamanke Lo Badala Ménangou Fou Dourame Nouron Nare Dukkoro Diu Fade Ouna Samaranto Ani Moussou Gena Olu Mounoumi Nopé Mounoumi Des 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 Haya la crefe, abiseka anjeme jamana cola. Me mamu diko ka attitude. Ana ka analisis politik bi. Jiska le demande ki ninku imbana kaba. Nala kira sona mamu. Imam mamu diko yanga chukoroba yininkuman unu. Vrema na borida samefe de la pen. Na borida samefe manu. Paske, changema de rejim bi maliko nanana. Ateta nyoko mfaka kode, angananyo nanagani palise butala. de todo de la gente. Esta es la guerra civil, y la gente tiene que se leucinar. La paz no tiene precio. La paz no tiene precio. Porque la gente tuvo un gran salido, a quien dice que tiene una un gran salido, en eso estoy diciendo que. Una de las personas que tienen que vivir, son menudo y son personas. Las mismas personas personas que tienen una familia y tienen un buen trabajo en los autos estrangeiros La reconciliación es la mejor manera. La paz es la mejor manera. Los occidentales son en la B4. Los niños se han convertido en un pueblo de la tierra. Es por qué un hombre inteligente tiene que hacer todo para evitar la guerra civil en un país. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que pasa Malian? Los pasos diplomáticos privilégios de todos. Los niños se han convertido en diplomáticos, ambasados, concilios. Los niños se han convertido en organizaciones regionales, africanas, internacionales. Los niños se han convertido en un país. ¿Qué es lo que pasa Malian? Los instituciones públicas y parapublicas. Los consejos islamiques y instituciones parapublicas y utilidades públicas. Los niños se han convertido en un país. Los que se han convertido en un país. Los niños se han convertido en un paísいい value. Los que están buscados y están convertidos en un país que cuba la Mallio. Los que están procesadas. Los que vengan a un buen país como cobere. Los amigos que han tratado en z XXXU. Los queBook están enlace incisidos para viajar fácilmente en el país. Y entonces, la mayoría de los Maliens y nos han conocido, y analizamos Y nos dicen que ya entendido, ya que no he entendido Entonces, mi papá dice que Hay familia que hay, y sé que hay familia que hay O sea que hay familia que hay Pero desde que no tienen que creer No hay que saberlo, jamás Vamos a hacer todo para evitar eso No hay gente aquí Pero por ejemplo, tenemos que facilitar la tarea todo flotter vive en los depósitos de los que escuchan mi papá Imam Mamoudiqo ahora la posición es una oposición cuando vas a la oposición tú asumas las consecuencias de la oposición ahora el paso diplomático es terminado pero cuando vas a la oposición no hay un pasaporte ordinaria no hay condiciones de la oposición como cualquier ciudadano no hay una oposición así que la oposición es una oposición es una oposición todo flotter vive en los depósitos los que escuchan hay una oposición a través del mundo malgras las errores malgras las faltas así que rectificar eso es claro y net porque mi papá cuando vas a la oposición 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 si ni pifu ni te pisri wali ni ya kekanyen ubafo paratata pia ni ya kekachin ubafo paratata pia don ibiseka kujuku kekungo ni nana faso de njamaka seraka molion de plaka tegare finyena achama erebeka tradisional souteni bi anna dote kumanyoko feme mokobi klika angoli tayruba alajay ini karsani 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 akakla kereba pas si obébe mali ko kelela bi alor ke okunho mohno noun do taru do mo na m5 militant wongoro amro do taru do ka jobana teredi en mai ambibi dynamikale na bi ko sabuken mounye bawe redama katonyo na ka psa suroukouka do antulaye ko sabuken mounye pour les mali aucun sacrifice ne sera de trop malgré les horaires malgré les faut si mamout di ko mon père El Dessitutu ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque hay preocupaciones que hay una preocupación de la noche, de la noche y de la noche Como el mal y de la noche El pueblo El pueblo es una gente El pueblo es una gente Pero yo le digo que mi padre es muy grande El pueblo es la dynamica y es muy grande El pueblo es la clara Así que la reformulación de los pueblos de los pueblos de los pueblos es un sacrificio de los pueblos de los pueblos. La reformulación es la ley de los pueblos y les sentimientos de los pueblos en los pueblos de los pueblos. Siempre en Albuquerque, con el padre de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos son es un imam que se des właśnie les vient. ¿Quién es el comuñador? Quién es el comuñador? ¿Quién es el comuñador? Se quieren que pueda. Se quieren que pueda. Yo podría decir que el mundo quiere decir que no hubiera la pena. Tenemos que pensar en la situación de mi muerte, que me da la pena, que me da la pena. No creo que no. ¡No! ¡Buenos días! ¡Gracias! Van a malika a dolor Y la nota la semana En el salлом Mikau Pero si este es aquí ¿Dónde quieres orar a malυτ frightened la zarate? Because dice Elenez de mi pasaporte El BrittrónPO El fuerte fuck Está bien St resourceful El agente Tu mãeas Tu nóis Tu mieszda Tuolles Tu viaje El passaporte diplomático Es privilegi Núy SD Máfora Máfora Máma Con expanded la violencia del conflicto de FN, lo que se puede hacer es decir que en general el debate está pronto. Pero la verdad es que éstitué lo que se instrumenta a la política. El front es del miedo. Y es el front de la皆さん, donde se refería a una declaración. Que si la institute vende que se siente solamente, no se siente como software vende que se siente. Si la gente vende que se sitúa consiente, si no se siente como software vende a 돈 de su dinero, no seأle al plato. No es el passaporte diplomática privilégiada. Vilo que nosotros no la serp küçéren, la serpiente hey, se convierte en un carrera de des hijos, no nos vamos a las personas que la gente no sabe que es la vida de la vida en Estados Unidos. ¡Pres! 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 Pero, ¡Pres! 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 Nós nos alertamos, porque nosotros nos patrones de control, que nosotros nos defendemos en esta posición. No es posible, no es posible. Aún si tenemos que tener una posición, hasta que cuando los discursos no nos dicen que no nos dicen que no nos dicen que no nos dicen. Aún si tú, a los discursos que no nos dicen 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 que no nos dicen. Entonces, yo creo que mi padre, Mamoud Dico, debe saber mantener la razón. Por el momento en el momento de la integración física, pero no hay que hacer eso. Estamos en train de trabajar. No, no, no. No, 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 no. Estamos en train de trabajar para que nosotros tenemos una familia, tenemos una transición de una familia. No, no tenemos nada. Si nos estamos viendo en el mundo, no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada. Entonces, nosotros tenemos que tener una transición, Obviamente todos los hermanos ¿Cómo está bien? Porque los malos sonidos somos como una vez más que las personas están construyendo laUNTURA. Entonces, la gente dijo que las transiciones sonidos a un poco de detalle. Nos hermanos family, nosotros somos el pueblo, eso es claro y netto, nos hermanos familia vamos a elegir el mali. Porque Dios es el mali, y el mali está encima de todos nosotros. Ahora, ¿qué es el malo? El Estado de Mali se capturó el grupo de políticos que capturó el grupo de los políticos. Todos los políticos se capturaron el grupo de los políticos. ! Los políticos no son como unos temperos, donde vivimos la función del prosecutors, porque lo que se convierte en el ministro de los diputados de los diputados es un estado estratégico y una transición estratégica y una estrategia de todas las influencias extranjeras y de todas las influencias interiarias negativas so ¿Por qué por ejemplo intermedio que se puede hacer? ¿Por qué intermedio que el gobierno intermedio que se puede hacer su child får su intermedio de los diputados de Ambassador beanvo King porque ese problema de los diputados ¿Por qué intermedio que los diputados怎么branmo ¿Por qué intermedio que me apoya camino ¿Pac לכ que todo el Padre más ¿Por qué intermedios malo ¿Pac Tennessee ¿Por qué corvé da km así ¿Por qué intermedio que aparezcate en un país ¿Por qué intermedio que la media ¿Por qué intermedio que romanche Intermediario, si la ciudad de Estado, el gobierno se comunica. Si la gente la necesita que la gente tiene la política, que la gente tiene la deputación, que la gente tiene la líder de opinión, que es la gente que tiene. Pero intermediario, si la gente tiene que ir a decir, oí la chiale apodema citoyen et en état stratége ola a manda impone a taxado de mormonoma a me demanda de contigo de euro redivabilité amolo dronina donko le fait que transition becky décollé donny donny caboni influence intérieure négative mouncona nana miye chenna machi boabe fulé ça c'est clair influence extérieure négative francie union européenne union africaine cdao game over triche c'est fini donc c'est ça a signé qu'à trois principes en vaut de défense c'est clair et net les choix stratégiques du mali a été terminé a partenaire ou ni nana a nga nafas rostra ika nafas rostra barabé koka wa malia ou dja koumanis sabo baka nana nukko mali kata yora moufabéto de pè o sape gami djamaka djekafli okaf sam gokele gato chien doukane chien mouniré nanta chien angalo d'o finalma abena ni chien nidi wa rarema djamabe djekafli paske barabé djamadela sa c'est clair donc amanyini mamou dukofe aki démaré kabo nuna ki dekule kaboulas on va travailler on va travailler inoukabé paske doréato idé en beladjeli et puis ante nina ante fesri wali on sait très bien que y est participation mounke dans l'avènement du changement mali koura konanana malgré les fautes malgré les erreurs on n'est pas antena nino ko donc imam duko tsikaka mwa ennemi et tsikaka mwa adversaire mais tout dépend de lui-même donc moi je pense ke nambes si ambe ferret bekei pour qu'il y ait un rapprochement entre la transition et imam ni mali ma nafasora la mali te perdia la ménan mounoumé dynamik warena règle ma des comptes entre toi et imam mamou duko yi koudi mounoun tae ayama fanga de b b a yama prizande de b a yinike ibeka la amm ke ibeka la a yinike atyate la amm ke atyate la amm ke atyate la vengeance terine et negatif ça c'est ton problème il kelemi jiji yao kelelai me imam a son rôle c'est ko mali kramko bebi bi nan mme neretum tu koumado faidara ma j'ai arrêté paske koumado le atayruba aidara fanabeka mali deme bi niya kachukado la ammena ni chenye jiji niabla paske taeruba ka fami koumado ka 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 foo nne mousso ka koumado ka ka foo nne deonga koumado ka foo mali ou paala yao pa de probleme meni djamako nana inteligenci ni sagesi ni flexibilite de oude batou ametanye don kramko mounoumé mali kono bi ou jorobe mali temena santa kele dokerati les les intérêts mercantile a nabla menan dobe ka fendo taka transsion atake imam mamoud di koumado il dit mobilite socialie mounye anye ibe ka ge badaw kera prezae ni doka ba mafa doka natajyao e ni badaw kera prezae prezae sarabedama ke sa se klare abishi pale ekono sa se klare a ka kurante saraka jite saraka sa se klare koumado ka mounye ibe ka ka bafara badaw kera nadjara sa se la mobilite social moumanku opoze okonu nuna djamana kono enpepli intelligent enome intelligent iti siki kapo ah shokel ka bidje asimika bidje non oye mobilite social di e badaw kera bafara asimika nadjara e asimika na prezae mwale sharewewe femunu mfo koka dama prezae akunda obe dama sa se ini reality mena etse koude eta koukika kele e kou neteka dumini soro neteka barasoro kura mbeka teke kalante mwale kona insikirite bi kou asimika ni wari yinta e hasidi ni nyangu bi oye mobilite social di wwe ke ge eurobe miktarwan gena shokel koka la maiga kera premier ministeri et premier ministeri avantajou be damake kasura mbake premier ministeri dorana kele wosko le kumeka dama wa oye mobilite social di mobilite social mwaka so oma oye faso dote nyunga ye sara la shokel yo doba ka saralo ama doba ka saralo ate papaga fara mmalika nyetaka ka ate fembo ala panase kom ni kononi idashu badila ka tsongi ministeri mbake uka saleru oye mobilite social di mwko mbake chansi sora katase ente kono oye mobilite social di etse kakele fasoko kele taka liyo olawo NON passe ambe kele mna bi oye kanani mmalikouraye ka changeman ke wala sa dadjugo dadjugo ku dayle lendo korripsyon tsweni kolu kele mali yon beka kompetisyon libru ke lom kil fo a la place kil fo mnena anemun kaka jamana kono jamana kono jamana kono da ma sa c'est claire mamou dikoubefli ku nanana maa ka bonne foi netto blan kose Porque los reaceneron al respecto a su mirada... No, 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 no. Ese era el imam de guerra con él. Está bien esta cierta. Yo puedo decirse. Antes de que nos unidades, hay que estarla con ellos. En 2021 se presenta una fobia. Entonces, cuando el debate alimentó catár seconds... Nosotras son de la salud... No, 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 eso es otra cosa. No, no hay nada. Pero por que la transición es más con familia, dice que ¿es más? Como una familia? en la imposibilidad de tener, todos van a asumir, yo no tengo nada, eso es todo. Entonces, ¿cuál es el Passeport? El Passeport del Estado se construyó el Passeport del Estado y construyó el Passeport del Estado y construyó el Passeport del Sénat. El Passeport del Passeport del Passeport del Passeport del Passeport del Passeport. Ahí están todos los planes使让'em ajes covenant��'mamente en casa yo cómo mi caso lleguen a mi hijo tal vez la diente del Passeport 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 del PasseライnaX. Ahora se posiciona en solution esta, de forma que era el Passeport del Passeport del Passeport del Passeport, eso es siempre el Passeport del Passeport del Passeport. Voilà un peu ce que je voulais développer. J'ai pris beaucoup de notes. Donc, Malia, on est ensemble. La lutte continue. Je veux dire que dans les moments les plus difficiles de la révolution, il faut éviter les prises de position spectaculaires et démagogiques. Quand les gens sont là, les prises de position spectaculaires sont là. Parce que les gens ne sont pas les prises de position spectaculaires. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, les prises de position spectaculaires. Non, non, non. Rigueur intellectuelle, je veux dire, c'est un peu de temps. Les discours, mon bas, il faut être déconstruit. L'attitude, mon bas, il faut être dénoissé. Et la confusion, c'est l'ennemi de la révolution. Comment on a confusé ? Confusion, moi je dis qu'on n'est pas l'ennemi du Mali. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est mon intime conviction. Il n'est pas l'ennemi du Mali. Il n'est pas l'ennemi des Maliens. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps qu'on a dit. Il y a un peu de temps. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Realmente me gustó eso porque tengo gente que hacer con la gente. Parece que tu te sacaste en un grupo de papá. No hay gente que no es todos. Porque antes damos de tener la gente que tiene que ser. Lleva el cuerpo ahora es para que la gente parque, Las personas de mi mamá están tan importantes del mundo, no tienen los frutos de la gente que les ayantamos aIDE. Los bebés de mí es como que los hacían las mujeres, como los que están los frutos se dan就是 los que estaban malos y nos той manos como responsables del mundo. Los frutos de mi mamá, ellos lo ponen a un gran malo, los que pienso es muy peligroso y peligroso. Y él, por eso, si no es nace algo que sea nada, los que se llave elima porque. Y yo quiero que me diga muy fuerte. Pero en lugar de los reglamentos de cuenta de la parte de los imámenes de Farhala, los reglamentos de cuenta de la Antetano y Sraqa, vamos a hacer todo para que los imámenes se transicione con la familia. Nos somos familiares a la bonheur. Nos somos familiares. Nos somos familiares. ¡Salaamu alaikum! ¡Es imposible! ¡Salaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh! ¡Salaamu alaikum!